Dicen que en el cementerio número 1 de Rancagua, hay un vampiro enterrado hace siglos, llamado Tito Lastarria. Cuenta la historia que Tito, de un día para otro, ganó mucho dinero, sin tener claro cómo lo obtuvo. Volviéndose avaro y castigador con quienes pasaron a ser sus trabajadores, luego él hizo un pacto con Satanás, a quien le promete almas a cambio de no perder sus riquezas. Y cada vez que alguien se acercaba a pedirle ayuda de cualquier tipo, él cobraba solicitando el alma para el diablo. Por esta misma razón la gente celebró cuando éste falleció, siendo enterrado en un mausoleo ubicado en el cementerio que él mismo había administrado. La cúpula de su mausoleo tenía cuatro cruces, ahora solo queda una. La leyenda cuenta que cuando estas cuatro cruces caigan, ya sea por el desgaste del tiempo o por fenómenos de la naturaleza, él saldrá en la búsqueda de todos los que le deben su alma. ¡Gracias!